Copetelandia, allá en México, pobladores de San Juan Ixtenco en Tlaxcala voltearon patrullas y tomaron la alcaldía municipal por malos manejos. El alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca logró salir después de ser destituido por la presión del pueblo. No vamos a condonar aquí nunca la violencia, pero la gente, la gente está hasta la madre. Y miren, no es por darle por su lado a López Obrador, pero aguas porque el tigre está bravo. Y es por eso que colocaron una valla con mujeres al frente y vemos como incluso hace unos momentos cantaron el himno mexicano y el himno atlaxcala como parte de exigir justicia a las autoridades. Estamos viendo cómo prácticamente alrededor de 6 y 7 patrullas han arribado para montar un operativo el tal hará que salga de manera segura el presidente Miguel Ángel Yonca, alcalde del municipio de San Juan Ixtenco. ¡Pues así las cosas en Tlaxcala! Mientras tanto en Tlalnepantla, en el Estado de México, oiga usted, una peligrosa vendedora de aguacates, nótese mi sarcasmo, es ahora la víctima aterrorizada por las autoridades en Tlalnepantla. Así las cosas en Tlalne, como si no hubiera narcos, como si no hubiera extorsionadores, como si no hubiera sicarios, van contra una peligrosa vendedora de aguacates. Háganme usted el pinche favor. Más de estas escenas, hombre. Más de estas escenas, hombre. Más de estas escenas, hombre. Permita que el oficial oficial joven pueda presentar. Permita que el oficial joven pueda presentar. Señora, permita que el águenco no la vamos a tener acá. Más de estas escenas. Resguarda lo que alcance, ese es el cual, por favor. Saludos a la gente en el Estado de México A ver si le reclaman ya al gobierno de Alfredo del Mazo Ahí te hablan Alfredo del Mazo Esto ocurre en Tlalnepantla Pobre señora, la vendedora de aguacates Como si no hubiera que perseguir allá en aquel estado Como si no hubiera feminicidios Como si no hubiera extorsiones Como si no hubiera droga Como si no hubiera armas de fuego Voy a la pausa y regreso con más No se vaya para ningún lado Dele share, comparte esta transmisión